Esto es Teleregión Noticias con Heidi Xiomara Ramírez Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su semanario informativo Teleregión Noticias el medio de comunicación digital número uno en la subregión del occidente antioqueño estos son nuestros titulares Titulares en Teleregión Noticias Sor Gloria, una religiosa antioqueña que desde el 2017 está realizando su obra misional en Ucrania El alcalde de Santa Fe de Antioquia instaló las sesiones ordinales del Consejo Municipal el pasado 3 de febrero Con el fin de desarrollar el occidente, Gobernación de Antioquia de Alcaldes crearán la RGP Bomberos dieron algunos tips para evitar incendios durante esta temporada de calor Santa Fereños denunciaron la existencia de una presunta estafa en pleno parque principal Padres de familia preocupados por la falta de control del tránsito de vehículos fuera de los planteles educativos Lo último en Teleregión Noticias Por alrededor de seis horas estuvo cerrada la vía al mar a la altura de la vereda Juntas de Sopetrán La comunidad con palos y llantas cerró los dos carriles de la vía para ser escuchados por la concesión vial de Vimar ¿Por qué motivo? No nos dejó un paso peatonal Si vamos a parar un bus no contamos con un paradero de buses digno de la comunidad, digno de nuestros ancestros Si vamos a desplazarnos hacia la vereda no contamos con un rompoy Nuestro pasaje incrementó en 70, 80 mil pesos una mera carrera para desplazarnos al municipio de Sopetrán a Mercar Sobre las 11 de la mañana cuando la fila de vehículos ya parecía interminable El alcalde de Sopetrán, la comunidad de la vereda Juntas y de Vimar se reunieron con la ANI telefónicamente para llegar a unos acuerdos Logramos concertar cerca del mediodía de que se realizara la apertura y vamos a hacer una mesa de trabajo para revisar las posibilidades de mejorar todas estas peticiones o de lograr todas estas peticiones que la comunidad nos hace al concesionario y a la ANI Entre los acuerdos se estipuló que el próximo lunes 6 de febrero tendrán una reunión con la ANI para organizar el plan a seguir La comunidad afirma que si no cumplen lo pactado vuelven a cerrar la vía Sor Gloria es una religiosa antioqueña que por azares de la vida en el 2017 viajó hasta Ucrania Allí se escucharon varios rumores sobre una posible guerra hasta que le tocó vivirlo en carne propia Hace pocos días volvió a Santa Fe de Antioquia para actualizar algunos papeles y nos contó un poco sobre su historia Gloria Estela Mesa Quintana es una monja antioqueña perteneciente a las hermanas de Antioquia Soroteas quien por azares de la vida llegó a Ucrania para continuar con su labor misionera Bueno eso fue como una convocatoria que hizo la madre general actualmente que era nuestra provincial aquí en Colombia Ella nos mandó un correo diciendo ¿Quién quiere ir a Ucrania? Y yo escribí para salir del apuro, si quiere voy yo Y resulta que aprobaron esta generosidad Digámoslo así La hermana Gloria viajó en el 2017 y aunque emocionada asegura que sintió miedo Pues desde mucho antes se escuchaba hablar de una posible guerra con Rusia Sí, o sea eso se seguía mencionando desde 2014 Como ya lo sabemos Rusia quiere cogerse toda la Ucrania porque dice que está perdiendo los valores rusos Y ya estaban, o sea bombardeando la zona de la Crimea Y eso, sí, yo tenía un poco de susto pero decían que no pasaba nada Por ser enfermera a la hermana le encargaron la salud Ella estaba ubicada en una localidad que queda a 45 minutos de distancia de Leópolis, ciudad ucraniana Menciona que cuando inició esta guerra todo fue un caos Se venía eso mencionando, también lo repetía mucho el presidente de Estados Unidos Parecía que eso como que no era verdad Pero llegó el momento y el 24 de febrero del año pasado Una hermana, la hermana del Brasil tenía un viaje para el Brasil Y cuando nos dicen, el párroco nos avisó que en la mañana había comenzado la guerra Entonces nos tocó emigrar a Polonia a llevar la hermana Pero la frontera ya estaba muy saturada de carros y eso Gente que salía de todas partes de Ucrania para Polonia Y no interesaba nada Si la hermana tuviera el tiquete del avión, eso no importaba O sea, todo mundo quería salir de ahí De hecho, cuando regresábamos a Ucrania ese mismo día La gente nos miraba todos asustados O sea, no están bien, ¿para dónde van? Nosotros estamos saliendo Entonces, sí, no había ni paso porque se habían cogido los dos carriles Y fue difícil Pero sin duda, resalta la hermana, lo más terrorífico Fue cuando empezaron a caer las bombas cerca a su zona Todos estábamos rezando el rosario Estábamos todos atemorizados porque no había sucedido eso De que tanto tiempo la alarma Y la sirena, ¿sí? Porque eso sonaba una sirena Y, o sea, eso es indescribible No se puede ni explicar Porque la casa, nosotros que estábamos en el subterráneo Se veía como una luz que pasaba O sea, esas bombas llevan una luz muy fuerte De hecho, hacen unos huecos inmensos Y, o sea, ¿qué decíamos nosotros? Orar Dios es grande y fiel Y esperar que, ¿dónde era que había caído? Porque enseguida en esa aplicación te dicen ¿Dónde han caído las bombas? ¿Qué ha sucedido? O sea, no dicen todo, pero alguna información dan Después de tanto tiempo de dormir mal Por seguir los protocolos de seguridad Para evitar ser impactadas por las bombas Las hermanas dijeron, ya no más Ellos dicen, el presidente ucraniano De Ucraina, él habla casi todos los días Y siempre está animando a la gente Pero una de las cosas que él dice Es de no pasar por desapercibido Cuando suena la alarma Que hay que ir al subterráneo Pero yo prácticamente le confieso Que después de tres meses Que no dormía bien Y que me sentía cansada Digo yo, pues voy a tener que morir aquí en la cama Porque no voy a irme O sea, si suena la sirena Antes apagaba eso Si suena yo no voy a bajar Y así un poco a la vez Las otras hermanas se fueron quedándonos En nuestras habitaciones Para no bajar a este refugio La hermana Gloria llegó a Colombia Para renovar su permiso de permanencia en Ucrania El próximo 21 de febrero Volverá a territorio ucraniano Para seguir cumpliendo su misión de ayudar Cotrasanta mostró su apoyo al campo de Santa Fe de Antioquia Todos los presidentes de la JAC rurales Que tengan que llegar al pueblo Para alguna de sus reuniones Tendrán su transporte con esta empresa Totalmente gratis La cooperativa de transportes de Santa Fe de Antioquia Cotrasanta mostró su apoyo A la comunidad campesina de la ciudad madre Pues estos decidieron otorgar unos carnets A los presidentes de la JAC del municipio Para que cuando estos líderes tengan encuentros Puedan viajar de manera gratuita En los transportes de la empresa Para nosotros como cooperativa Son vitales todas las comunidades Y lo más importante de las comunidades Son en que ellos han delegado Su responsabilidad de representación Que son precisamente Los presidentes de acción comunal Entonces la cooperativa de transportadores de Antioquia Se vincula de una manera directa A ayudar a la comunidad Transportándolos a ellos gratis A los eventos Que tengan que representar A sus diferentes comunidades Para eso se les está entregando un carnet Ese es como el pasaporte Como la tarjeta de crédito Para que lo muestren al conductor Y ya ellos saben que los transportan gratis Tanto de bajada como de subida ¿Para qué? Para que ellos no se priven Las comunidades de tener una representación acá Por escasos recursos económicos Es un granito de arena Que la cooperativa coloca En beneficio de toda la comunidad Los más felices con este beneficio Son los presidentes de las juntas de acción comunal Quienes agradecen este aporte Por parte de la empresa Cotrasanta Y Blending Hoy estamos por aquí En una reunión de aso comunal Y nos encontramos por aquí Con una gran sorpresa Con un gran obsequio Que nos está dando La cooperativa Cotrasanta Es un carnet Que nos va a facilitar El traslado de la vereda Hasta acá al casco urbano Es un carnet que va a cubrir Digamos los pasajes De el presidente De los delegados O de cualquier miembro de la junta Que quiera bajar A una vuelta aquí Referente Con la junta de acción comunal ¿En qué nos va a beneficiar esto? En que nos va a ser mucho más fácil Para asistir a las reuniones Porque ya no tenemos que sufrir Porque no tenemos el pasaje Porque, bueno Nos va a servir No solamente al presidente Sino a todos Esto es un motivo de agradecimiento Para esta empresa Porque esto se llama Pensar en comunidad Pensar en el desarrollo De la comunidad La verdad que yo sí le quiero Dar un agradecimiento Al señor José Joaquín A la señora Yadis A la señora secretaria Porque están pensando en nosotros Están pensando en mejorar Nuestro estilo de vida Es muy importante Ya que en muchas ocasiones Los fondos De las juntas de acción comunales Eran tan precarios Que no tenían como pagarnos los viáticos Y muchos de esos presidentes A veces faltaban A dichas reuniones Por esta razón económica Me parece muy importante Este beneficio Que está prestando La cooperativa Cotrasanta Para el transporte No solamente Para la zona rural Sino también Para la zona urbana Hay muchos presidentes Y afiliados De las juntas Que presentan Muchos Discapacidades No tienen Tienen movilidad reducida De pronto no tienen Muchos beneficios económicos Entonces eso les ayudará Mucho en el transporte Para los diferentes Lugares del municipio Esto se hizo posible Gracias a la unión Entre la empresa Blending Y Cotrasanta Quienes buscan acompañar Los procesos Que el aso comunal Lleva con cada uno De los líderes Y así apoyar El crecimiento Del territorio Este 3 de febrero Se dio inicio Al periodo De sesiones ordinarias Del Consejo Municipal De Santa Fe De Antioquia Este año Viene con bastantes Cambios El pasado 3 de febrero Se realizó la instalación Del periodo De sesiones ordinarias Del Consejo Municipal Para el mes de febrero Para este año La Corporación Edilicia Anunció algunos cambios Este 3 de febrero Iniciamos la instalación Por parte del señor alcalde De nuestras sesiones ordinarias Del mes de febrero El Consejo Municipal De Santa Fe De Antioquia Cambia su lema Más cerca de ustedes Porque queremos que Todos esos impactos Todas esas necesidades De la comunidad Lleguen hacia nosotros Y nosotros poder llegar Más cerca de ustedes Vamos a tener Una agenda Muy comprometida Con nuestra ciudadanía Donde vamos a Tratar grandes temas Es un consejo Que viene totalmente renovado Donde tomamos el color De nuestra bandera Y de nuestro territorio Para hacer identidad Con nuestro municipio Y no desde Una proyección política Individual La presidenta De la corporación María Deysi Cartagena Contó cómo se puede Estar al tanto De los temas Que se traten En las sesiones Del consejo Los esperamos todos Conectados en nuestras Páginas del consejo Municipal En la de tele Región Y en todos los medios De comunicación local Cabe destacar Que entre algunos cambios Que tuvo la corporación Para este año Uno de los más significativos Fue el de su imagen Institucional La entidad Acogió los colores De la bandera Santa Fe E hizo cambio De lema Que los identifica Los alcaldes Del occidente Antioqueño Se reunieron Con el gobernador De Antioquia Para crear El RPG Del occidente Una estrategia Para avanzar En los proyectos Que necesita La subregión En aras De crear Una fuerte Alianza Entre los 19 municipios Del occidente Antioqueño El pasado 1 de febrero Los mandatarios De la subregión Se reunieron Con el gobernador De Antioquia Para firmar El acuerdo De voluntades Para crear La región De planificación Y gestión Hoy tenemos Un hito Muy importante Firmamos Con 19 Alcaldes Del occidente Antioqueño El acuerdo De voluntades Para la constitución De esta RPG De occidente Esta región De planificación Y gestión Con ello Tenemos Tres objetivos Muy importantes A unar Esfuerzos Y recursos Para proyectos Que ya Estamos trabajando Y que van a ser Además proyectos De futuro De la agenda Antioquia 2040 De infraestructura De transporte De movilidad De cambio climático Asuntos importantísimos De fortalecimiento De la agricultura Y el desarrollo rural Pero también Asuntos de infraestructura Y proyectos estratégicos Para esta región Los mandatarios De los diferentes Municipios del occidente Aceptaron con agrado La creación De este RPG Pues desde el gobierno Departamental Buscan fomentar Estos mecanismos De asociatividad Que ya se pueden ver En subregiones Como Urabá Oriente Y el Valle de Aburrá Una figura Muy importante Para la subregión De occidente Para las administraciones Municipales futuras Y para la región Además Porque finalmente Es lo que Hemos venido esperando Ya conocemos Otras figuras regionales Que operan Que funcionan Que le generan Proyectos Y desarrollo Apoyo a esas Regiones Siempre he dicho Que unidos Sacaremos mejores resultados Para todas nuestras comunidades Y hoy Es la demostración De todo este trabajo Que ha venido haciendo La gobernación de Antioquia Durante estos tres años Y pues aquí Demostramos más Que si nos unimos Los 19 municipios Vamos a llegar A ese método Medusa En el cual vamos a abarcar Todo nuestro territorio El municipio de Liborina Recibe con beneplácito De esta acción Y además Porque tenemos Una responsabilidad Muy grande Que es proyectar El municipio Hacia el desarrollo Con la creación De la RPG Los municipios De la subregión Podrán realizar Gestiones Inversiones Y proyectos De manera conjunta Para continuar Construyendo desarrollo En el occidente antioqueño Vamos a una pausa Comerciales Y ya volvemos Con más información En Teleregión Noticias En el occidente antioqueño Encontrarás La distribuidora Número 1 En venta Y asesoría De productos de aseo Y químicos Para piscina Distriaseos Fernández Somos proveedores Directos Para hoteles Restaurantes Y fincas Con productos de aseo En presentación De 20 litros También encontrarás Químicos Y accesorios Para piscina Estamos ubicados En San Jerónimo Y Santa Flantioquia Contáctanos Al teléfono 313-533-8776 Distriaseos Fernández El poder de la limpieza En un solo lugar JJ Mayoristas Líderes en ventas De telefonía celular Y accesorios Encuéntranos En Medellín Y el occidente antioqueño Contamos Con más de 10 años De experiencia Aquí No paramos Y ahora Traemos para ustedes Servicio de crédito inmediato Ya que estás pensando En cambiar tu celular Te esperamos Todo A los mejores precios Síguenos en nuestras redes sociales Como JJ Mayoristas JJ Mayoristas Un mundo de servicios Ahora A Teleregión Noticias Puedes enviarnos Tus videos De forma horizontal De quejas O reclamos Desde cualquier rincón Del occidente antioqueño Al UAPSA Al UAPSA 321-656-9275 O al correo Laquejaciudadanateleregion.com Porque Teleregión Noticias Es la voz del occidente Bomberos voluntarios De Santa Fe Bomberos voluntarios de Santa Fe de Antioquia Dieron algunos tips Para evitar incendios En esta temporada De calor Por la fuerte oleada De calor Que se está viendo En la subregión del occidente El cuerpo de bomberos Voluntarios De Santa Fe de Antioquia Habló sobre las posibles Causas de incendios Tipo vegetal O forestal Durante esta temporada Bueno en esta temporada Seca Tenemos un alto riesgo De que se generen Incendios forestales En nuestra comunidad Tenemos diferentes causas Tenemos algunas Que son naturales Tales como caída de rayos Con no presencia De lluvias Y volcánicas Y unas muy importantes Que son las antrópicas O humanas Que está evidenciado Que el 95% De los incendios forestales Son provocados por los humanos ¿Cómo? Entonces tenemos Quemas de basura Y de cobertura vegetal Que se realiza muchas veces En las fincas Tenemos también Quemas indiscriminadas Quemas por personas Malintencionadas Que aprovechan esta temporada Seca Y meten fuego Como a esta A esta vegetación Y genera pues como El fuego Ante estas causas Los bomberos dan unas Recomendaciones a la comunidad Para evitar Estas situaciones Es importante Tener en cuenta De la prevención Para estos incendios Como son Evitar al máximo Los fuegos A cielo abierto Como son Fogatas O muchas veces Las quemas Indiscriminadas De cobertura vegetal En las fincas O de las basuras También es importante Denunciar a las personas Que malintencionadamente Generan Fuegos Aprovechando esta temporada Seca También debemos Evitar al máximo Arrojar colillas De cigarrillo Fósforos Candeleras O también Plásticos Debido a que Esto contribuye A un alto riesgo De generar incendios También aprovechar A enviar un mensaje Muy importante A la comunidad Que se genere En brigadas Forestales Que nos apoyen En esa parte De los incendios Que sean los primeros Que generen la tensión Pero que también Cuando se presenten Estos eventos Y se salgan de control Acúdan a nosotros A nuestro cuerpo Bomberos El CODAL Está dispuesto 24-7 Para apoyarlos En toda esta situación De emergencia En lo que va Del 2023 Ya se han presentado Varios incendios En el municipio De Santa Fe de Antioquia Si en el sector En el que usted vive Se presenta una situación De esta Se puede comunicar Con el cuerpo De bomberos De Santa Fe de Antioquia Al celular 310-503-2266 Porque escuchamos La voz del pueblo Pasamos con nuestra sesión De la queja ciudadana Y en nuestra sesión De la queja ciudadana Varios habitantes De Santa Fe de Antioquia Están preocupados Por una presunta Nueva modalidad De estafa Que se está viendo En el municipio Veamos que nos cuentan Resulta que yo En el día de ayer Salía por este Maravilloso parque Que todos conocen Y me aborda Un ciudadano Del común Y me dice Señor Porque usted tiene Cara de buena gente Mire Me pasa esto Tengo unas herramientas Empeñadas Porque no tengo Como salir de acá Usted me podría colaborar Usted tiene La posibilidad Simplemente Vamos y conocemos Mire la cantidad De herramientas Que tengo allí Los costos Que estos tienen Y yo le regalo A usted De esas boletas Tiene cuatro meses Tiene cuatro meses Para poder retirar Todos estos recursos Y materiales De este lugar Donde tenemos Guardado Donde yo digo No es guardado Sino que esto aparece Prácticamente Como una Prendería Dentro de un local De un establecimiento Comercial Ubicado en todo El parque principal Es el hotel Plaza Mayor Donde está la prendería Adentro del establecimiento Donde no se alcanza A visualizar Y permanece Totalmente cerrada Cuando nosotros Llegamos A hacer evidencia Precisamente De estas herramientas Pues sale El señor Dueño De la prendería A mostrar Lo que el señor En las boletas Que me estaba obsequiando Mostrándome Todo un stand De una cantidad De recursos De materiales E insumos De ferretería Como son Taladros Pulidoras Excavadoras Habían otras herramientas Que no me acuerdo En el momento Pero tuve en mis manos El obsequio Que me estaba dando El señor Eran de seis boletas Casi por un valor Estaba hasta Totalizado Por ahí Unos cuatro millones Y medio Yo simplemente Quise observar A este momento Pero entonces Le dije yo Que no tenía El recurso económico En el momento Pero que podía Hacer una cosa Que me prestara El documento Y yo le validara La información Porque tengo Identificador De celular De cédulas En mi celular Y el señor Se disgustó conmigo Entonces yo le dije No pues señor No entiendo el porqué Si usted me está Haciendo tan benévolo Entonces dije yo Es que se me apareció La lámpara de Aladino Y pues yo Marrano Si no era Y salí de allí De donde ellos Me quitaron entonces La boletería Donde yo tenía Que firmar Un traspaso Precisamente De ellos Que me estaban Dando la boletería Para yo poderlo retirar En los lapsos De los cuatro meses Y que de allí Pues yo ya vi Una situación Para mí Irregular De ahí salí Le dije Tranquilo Esto lo tengo Que hacer público Me fui en primera estancia Al comando de policía No estaba el comandante Estaba ocupado Le pedí asesoría Había otro compañero Conocido Le dije yo ¿Qué puedo hacer? Me dijo que No se podía hacer nada Porque pues obviamente Eso era una presunción Porque yo nunca Había sido En el momento Estafado Me fui para Inspección de policía Y oh sorpresa Allí Conocimos Realmente Que el caso Ya es popular Prácticamente En el municipio De Santa Fe De Antioquia Ya esta condición Ya había Una persona Que estaba afectada Que si fue Realmente Estafada Y que presentó La denuncia Tanto En inspección De policía Como en fiscalía Y que de allí También me fui A darle conocimiento Pero dijeron Que tampoco Podían hacer nada Porque yo Nunca fui Ni violentado Ni tampoco Estafado Desde allí Señores Comunidad Santafereña A toda esta comunidad De nuestra ruralidad Tengamos mucho cuidado Quiero contarles Que la modalidad De esta estafa No se hace Únicamente Con los hombres También se hace Con las mujeres Yo me sentí Víctima Aunque no se llevó A cabo La estafa Pero si Me abordó Una mujer Y me dijo Que me vendía Una boleta De un empeño De una batería De ollas Que a bajo Precio 100 mil pesos Y que sacara La boleta Y que las ollas Eran para mí Porque ella Tenía una necesidad Y estaba en apuros Y necesitaba Esa plata Fue por la calle De el Caserón Plaza Fue una Mujer Ella me cogió De la mano A mí instantáneamente Me dio mucho susto Y me alejé De ella Porque esa propuesta Que me hizo Me dio muchísimo susto Y en esta sesión De la queja ciudadana También los padres Alzaron la voz Pues mencionan Estar preocupados Por la cantidad De vehículos Tanto motocicletas Carros Y vehículos pesados Que transitan A la hora de salida Y de entrada De los niños En uno de los planteles Educativos Del municipio Muy buenas tardes Mi nombre es Laura Macías Hoy quiero hablarles Sobre la problemática Que tenemos En la institución educativa San Luis Gonzaga C de Jorge Robledo Y es que Se nos está presentando Un alto flujo vehicular En las horas de la tarde Horas de la mañana Cuando los niños Entran y salen De nuestra institución Teniendo en cuenta De que los niños De primaria Son los más afectados Porque algunos Nos van acompañados De sus papás Entonces tenemos Carros Tenemos moto Tenemos transporte De carga Cargue y descargue Yo pensaría Que es una de las soluciones Sería adoptar Un horario para ellos Y también Otra solución Sería un acompañamiento De nuestra oficina De tránsito O de personas Que nos puedan colaborar Con ese Ayudando con el flujo Vehicular De la institución Esto lo hago Con el fin De evitar un accidente En uno de nuestros niños Y también Para que no solamente Sea en la sede Jorge Robledo Sino en la Mariano Lopera En la Martín Espardo Y en la Laura Hoyos Adicional Que tenemos En nuestra institución Educativa Jorge Robledo Varias puertas Entonces también Es un llamado A las directivas Para que estas puertas Las abran Y así podamos Recurrir mucho más fácil O entrar más fácil A nuestra institución Muchísimas gracias A todos Y que estén muy bien Y así hemos llegado Al final De esta emisión De Teleregión Noticias Recuerde que si usted Tiene alguna queja ciudadana Duda Sugerencia O requiere de alguno De nuestros servicios Comerciales Se puede contactar Con nosotros A través de nuestra página De Facebook Canal Teleregión O llamarnos Al 321 656 92 75 Tampoco se olvide De seguirnos En nuestras distintas Redes sociales Como Canal Teleregión Hasta la próxima